Parece de no creer pueblo esta historia de esta joven, por medio de un tinto, por medio de un café, le hicieron un trabajo de brujería. Esta joven estaba haciendo video, como creadora de video, inmediatamente llegó la envidia, llegó a aquellos que muchas personas dicen no tener, pero le molesta cuando ven a otro que le está yendo bien. Yo quiero que usted mire esta triste historia, donde se cumple lo que dice la Biblia, por cuanto se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que no quieren que otro crezca, siempre lo quieren ver de la misma manera. Muy triste esta historia, miren esto por favor. Ella es la joven Samaria, Irina de León, quien le recibió un tinto a una amiga y se lo tomó. Desde ahí, nada fue igual para ella y hoy partió. Esto contó ella cuando estaba en vida. Contenido con una amiga, fuimos al barrio del 20 a hacer un video, hacerle un video a una vecina. Ella nos brindó un café, pero mi amiga no tomó, yo lo tomé, de ahí empecé como con dolorito. Y tomaba medicamentos que me aliviaban y nuevamente me daban. Y de ahí he quedado que no puedo mover una de las dos piernas, no tengo... Irina dejó tres hijos pequeños. Su partida fue algo extraño de este mundo. Solo le recibió un café a una amiga. Después de eso, nada volvió a ser igual. Hoy sus familiares le dieron el último adiós. Los exámenes salieron normales. Lo único que me salió bajito fue la hemoglobina. El resto no me han hecho más nada y como usted dice, o sea, usted vio que el camino es difícil para uno salir. Entonces, por medio de la guardería donde está la niña, venía a mí. Esta semana yo estoy esperando que va a venir un médico a verme para ver qué me dice. Y me es difícil montarme en moto, salir y eso. Siempre me la pasas aquí. Tengo tres niños, una de 11, una de 10 y una de 5 años. Pero la señora después le dijo que no, que no iba a hacer nada y no, no hicimos nada. Ya nos brindó el tinto y ya nos venimos nuevamente para acá a probar. Yo me tomé el tinto en la mañana, eso fue en la mañana después que dejé a la niña en la guardería. Y de ahí al día siguiente yo me empecé a sentir rara, como con mareo, me daba bastante sueño. En mi vida se puede creer todo y, o sea, yo digo que si juego alguna o algo, pues el cachín, sino para la persona que me lo hizo. Bueno, la fe está intacta. Sí, señor. ¿Qué le pides a Dios? Que me devuelva la movida. Santa Marta Gaira te informa, dialogó en exclusiva con la gran amiga de Irina, con la que creaba contenidos de risa para divertir a muchas personas. Quedamos nosotros, que ella se iba recuperando poco a poco y seguía haciendo los videos conmigo. Alegre, muy amigable, divertida, porque nosotros prácticamente éramos por la boca. Éramos vecinas, igual no, pero ella es muy alegre. Ella no era una mala persona, si ella era de tener amistad, tenía. Pero yo no entiendo por qué se tenía que ir así, de esa manera. Yo la quería mucho y muchas veces se lo dije, que ahí íbamos a estar juntas para poder levantarnos y seguir adelante. Porque esa era la ilusión de nosotras dos, echar para adelante como... Iba a ser tu comadre. Iba a ser mi comadre, iba a ser mi bebé. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Brujo no saca brujo. La misma Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Muy lamentable el caso, como he venido diciendo. Los familiares de verdad que declaramos fortaleza del Señor sobre cada uno de ustedes. Y rompemos toda maldición generacional que quiera venir arrastrando a esta familia. Pero da mucha tristeza. Como hay gente que dejan de comer para buscar brujería. Muy lamentable. Por eso, yo sigo declarando liberación en el nombre de Jesús. Por eso no me canso de orar por liberación. Porque sé que Satanás no se queda con los brazos cruzados. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Si tú quieres ver el video completo, que tengo el video completo cuando le hacen la entrevista a ella, déjeme un comentario. Bendiciones.